Voy a hablarles de un término y los voy a convocar a que vayan al diccionario, aporofobia, aporofobia. Eso significa personas que rechazan a los pobres, que sienten odio por los pobres, personas que no quieren saber de los pobres. Este es un gobierno aporofóbico, aporofóbico. Le llenen los pobres a este gobierno.